Entonces, ¿qué es lo que quiero que se sepa?, que vamos de inmediato a iniciar la vacunación de maestras, maestros, trabajadores de la educación, del sector público y del sector privado, porque necesitamos regresar a clases presenciales, urge regresar a clases presenciales y va a incluir a escuelas públicas y privadas, para que podamos, antes de que finalice el ciclo escolar, tener ya clases presenciales. Desde luego, si no tenemos imprevistos, si no tenemos una situación de nuevo de incremento de contagios, pero toco madera que eso no va a suceder, porque hablo del regreso a clases para irnos ya preparando y lo anuncio con anticipación para que nos organicemos, padres de familia, maestras, maestros, autoridades y empiecen a limpiarse los planteles educativos, a pintarse, a arreglarse, que ya estemos en esa tesitura, en esa idea de que vamos al regreso a clases.